Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4203 Superastro Sol para este miércoles 23 de marzo. Supervisan nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Atentos ganadores, 0018, el signo es Sagitario. Verifiquemos, ganadores, Superastro Sol 0018, Sagitario 0018, signo Sagitario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.